Un año más. Un año más aquí haciendo arroz. ¿Para cuánto hacéis arroz? 1.500. 1.500. Eso está bien. Que venga aquí todo el mundo que puede comer arroz. En oro, tío. Y eso está comenzando, pero ya mismo lo tenemos. ¡Suscríbete al canal! y para arriba las carrozas los toccaditos los toccaditos ¡Vamos! ¡Vamos! La campanera se llama esta carrera ¡Vamos! 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 Una más ¡Vamos! ¡Vamos que la campanera! ¡Gracias!